Una de las prioridades de los comités municipales de protección civil es proteger a la población, sus bienes y su entorno, así como de coordinar acciones que lleven a medidas preventivas, por esta razón se instaló en el puerto. Lo anterior estuvo encabezado por el coordinador estatal de protección civil, Alberto Flores Schong, acompañado de Alán Jaramillo Pérez, secretario del ayuntamiento, en representación del alcalde Lorenzo de Cimadorac. La creación del Consejo Municipal de Protección Civil servirá para conocer la agenda de riesgos existente y así trabajar en las medidas preventivas que garanticen la salvaguarda de la comunidad. En Guaymas se han presentado cinco huracanes de gran categoría y es la zona sur del estado donde se reporta un 65% de impacto de este tipo de fenómenos naturales. El huracán Diana, el Juliet, el Genriet y el Jimena han sido los ciclones que más daño han dejado a su paso en Guaymas y comunidades rurales. El funcionario estatal indicó que Guaymas, además de contar con la presencia de ciclones, está dentro de una zona de riesgos de sismos. De ahí la importancia de tener sistemas de alerta temprana y que la comunidad acate las medidas y disposiciones que el gobierno municipal y autoridades realicen para su propia protección. Estos consejos por ley, cada ayuntamiento debe tenerlo una vez que se hace la renovación de la administración municipal, que es una normatividad de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ya el municipio de Guaymas queda legalmente constituido para tener acceso a fondos, por ejemplo del Fonden, en caso de una emergencia. Es una de las cuestiones normativas y por instrucción de la gobernadora lo estamos haciendo de manera presencial en cada municipio, a fin de explicar la relevancia de este consejo que es de apoyo. Encabeza en el Consejo Municipal de Protección Civil, la presidenta del DIF, Ángeles Salido de Decima, Luis René Puig Arbizu, Coordinador de Protección Civil Municipal, Fernanda Caballero Pavlovich, Síndico Municipal, la Cuarta Región Naval, Capitanía de Puerto, Pemex y Apigüay, así como también regidores y funcionarios de las diversas dependencias de gobierno. Guaymas cuenta ya con 13 refugios temporales que ya están listos para ser utilizados si son necesarios, y el Coordinador de Protección Civil de la ciudad, Luis René Puig Arbizu, recibió de parte de Flores Schong, chalecos, clubiómetros y demás equipo. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.